¿Estás esperando? Seguramente perderá su placa Owens es un buen policía El trabajo es su vida y no se merece esto ¡Ey, Batman! ¿El espantapájaro se te fue de las manos? ¡Me rompiste la muñeca por nada! Tenemos planes para ti, Batman ¡Sí que mejoraron esta cosa! Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque ¡Genial! ¡No te acerques! ¡Estoy aquí! ¡Atrás! Buenas tardes, señor Díaz Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas Pues yo diría que es un poco lenta, Lucius Me imaginaba que diría algo así Tengo un momento y pondré en marcha la función del post quemador Gracias, Lucius Menos mal que te quedaste ¿Quiere agradecérmelo, señor? Limítese a no salirse de la carretera Empremete entre nuevos Actualizaciones Despobos de Gótica Tengo un mensaje para ustedes A los bandas que se quedaron atrás para sacar el cadáver a un fresco de la ciudad Diviértanse Están bajo mi protección A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría No se les perdonarán Y a Batman Ya te vencí Patie tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas Así de fácil destruir la seguridad que les dabas Y cuando amanezca al fin Cuando ciudad gótica hallazca en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo El héroe de Batman ya no existirá ¡Gracias! 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 ¡Batman! Dios, eres tú de verdad ¿Qué pasó aquí? Agitadores Atacaron el camión y nos sacaron a rastras Uno a uno Nos separaron Por favor, van a matarnos Salvaré a tu equipo Espera aquí Un policía de la comisaría vendrá por ti Los bomberos desaparecidos no están a salvo En estas calles, buscaré al oeste De Dixon Tuck Es su última posición conocida Debo buscar a los bomberos desaparecidos Sus secuestradores lo van a pagar Debo buscar a los bomberos desaparecidos en la Oberlin A acción de tres señores Por favor, van a $ firmas Debo buscar a los bomberos desaparecidos en mar fac ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No dispongo de información suficiente para compararla con la base de datos. Tendré que usar el escáner de tejido profundo para analizar el cuerpo en busca de características distintivas y determinar su identidad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Rápido, caballero nocturno! ¿Podrán sus titilantes e inquietas sinapsis adaptarse al escenario cambiante? Voy a quitar el seguro del posquemador. Necesito la velocidad extra. ¡Te sorprendes, caballero! ¡Eso es lo más rápido que puedes! ¡Pongamos a trabajar ese cerebrito tuyo! ¿Dónde aprendiste a conducir? ¡Vamos, detective! ¡El tiempo no espera a nadie! ¡Y tú no vas a ser una excepción! ¡Ay, detective! ¿Qué es lo que oigo? ¿Acaso es el carro al lado del tiempo que pasa? ¡Te acercas, detective! ¡Tú desahora! ¡Date prisa, detective! ¡Podrías tener una remota posibilidad de ganar si te movieras al menos! ¡Felicidades, detective! ¡Conseguiste vencerme! ¡Caballero! ¡Estoy petrificado! ¡Humillado! ¡Totalmente superado! ¡Hora de rendirme, supongo! ¿Por qué no te vas de una vez? ¿De veras creías que un desafío diseñado por mí, el acertijo, sería tan sencillo? ¡Ay, caballerito! ¿Dulce e inocente sentinela? ¡Claro que no! ¡Ahora sí, gracias a tu permanente necesidad de alardear, ahora dispongo de varios cientos de terabytes de datos sobre las prestaciones de ese coche fúnebre de último modelo que llevas! Y como es lógico, los utilizaré para preparar nuevos retos y desafíos. ¿Nos veremos pronto, detective? ¡Esto no ha terminado! Voy a la torre del reloj, a ver qué tiene oráculos sobre la toxina del espantapájaros. Ojalá sean buenas noticias, señor. Dos caras no ha olvidado lo que le hizo al mociélago en el buscadre y de venganza, y yo estaré ahí para presenciarlo. Identidad confirmada. Entraré en la baticueva y revolveré tus cosas. ¿Lograste separar los componentes por completo? Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo vi antes? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde Crane fabrica su toxina. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Bruno, hable con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si se entera de que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo detendremos. Jim, sabemos cómo encontrar la base de operaciones de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara tus hombres. Cuando tengamos su ubicación, te lo haré saber. Muy bien. ¿Qué puedo hacer? Vamos a necesitar una bomba para liberarlo de su coche. Mira tu ciudad. Mira tu ciudad. Abandonada por los que huían aterrados. Descargada por los que no tenían dónde ir. mamá. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahora está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Díaz. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Está listo el cabrestante para utilizarse? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio. Me leíste la mente. Es mi trabajo, señor Díaz. La batiala está en camino. No, no, no. No, no. ¿Cómo piensa subir el coche al tejado? Improvisaré. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, dé marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Díaz. Es único en su especie. No, no. No, no. 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 No, 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 no. ¿Creen que has cambiado? ¿Que lo mataste? Yo sé que no. Sé que hay líneas que incluso Batman tiene miedo de cruzar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El punto de anclaje se acopló al muro. No podré moverlo con el batimóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. El punto de anclaje se acopló al muro. No podré moverlo con el batimóvil, pero tal vez pueda soportar su peso. Oráculo, la antena de radio ya tiene corriente. Muy bien, ya estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruno, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Tim. Puedes esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Ay, bien. Oye, llámame de vez en cuando. Somos compañeros. Solo intenta ayudar, ya sabes. ¿Está lista la antena? Sí. Necesitamos una torre de microondas para triangular la posición del espantapájaros. Hay una en Falcon y Shipping en el Cauldron. La marqué en el mapa. Gracias, Oráculo. Esta noche tus aliados no te ayudarán más, más. Esta noche será su fin. Vamos a robar una juguetería antes de irnos. Le dije a mi hijo que le llevaría un regalo. ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Toda la ciudad por controlar y nosotros aquí, vigilando la antena? Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Si pasa eso, toda la operación se irá al demonio. ¿Para qué lo necesitamos? Cinco soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rehén. Debo alcanzar el punto elevado para conducirlos afuera. En mi opinión es un paranoico. Ese gas suyo le quemó los sesos. ¿Me gustaría verte diciéndoselo a la cara? ¿Estás bromeando? Me da cosas a mirarlo. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos. No, 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 no. Estarás cerrada. No correré riesgos. Sigue, Jefe. No dejes de apuntarle. No tomaremos riesgos. El batimóvil está alimentando la antena. No se puede usar. Hay tres soldados más adentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Creen que estarán a salvo. 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 Creen que estarán a salvo.